MacGuffinLab.com Si eres cinefilo, si eres cineasta independiente, o si simplemente andas por ahí con la cámara queriendo contar historias, eres el ojo. Tenemos el contenido perfecto para ti. www.macguffinlab.com Una B y otra B es la doble B. www.macguffinlab.com En nuestro blog encontrarás variedad de categorías para que encuentres justo lo que quieres ver, leer o escuchar. Contenido hecho por creativos para creativos. Para amantes de la imagen en movimiento. www.macguffinlab.com Allí podrás ver nuestro portafolio creativo. Consultar nuestro cartón de servicios. Por supuesto, leer, comentar y compartir nuestros artículos. www.macguffinlab.com MacGuffinLab, creación audiovisual, laboratorio de ideas. денег,源, laboratorio de ideas. www.macguffinlab.com Provecho de la página web